Realmente nos llena de orgullo saber que estamos en el marco del Plan de Desarrollo Institucional cumpliendo las metas que propusimos desde el año 2022 y venimos avanzando desde cada una de las áreas de manera coordinada con un liderazgo colectivo que nos lleva realmente a cumplir grandes logros como los vimos en la jornada de hoy. Como órganos de participación estudiantil es muy importante que como comité tengamos conocimiento de todos los procesos que se vienen llevando a cabo en el marco de la consecución del Plan de Desarrollo Institucional. Esto nos permite conocer de primera mano las diferentes acciones que se vienen adelantando, qué tanto ha avanzado el poli en la consecución de todas esas metas que se ha trazado en el Plan de Desarrollo. Lo sentimos muy honrados, las cifras son muy alentadoras, la gran cantidad de estudiantes y sobre todo el trabajo que estamos haciendo para fortalecer todo el profesorado, tanto en la sede de Bogotá, sede de Medellín y en la virtualidad. La confianza de nuestra comunidad, cuando tú presentas las cifras, muestras los datos, muestras el impacto, estás dando confianza a la comunidad educativa de un ejercicio transparente y con compromiso social de la institución universitaria que hoy lideramos. Hoy dimos un gran paso, vamos poco a poco, pero vamos dándole esa gran identidad a esta hermosa institución, precisamente con esta gran labor que tenemos de cambiar vidas de manera positiva. Más que datos, es la forma como construimos país desde el corazón. Politécnico Gran Colombiano Amén. 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 Amén.